muy buenas gente que tal como estáis bienvenidos de vuelta al canal bienvenidos de vuelta a la way que estamos aquí en su versión remasterizada estamos jugando en ps5 habemos terminado el episodio 2 y nada no vamos a ir rapidito que no tengo mucho tiempo y vamos a ver si puedo terminar el capítulo entero me he resfriado gente así que voy a intentar hablar poco aparte aquí sabéis que está todo bien el prota habla mucho y que en las notas están leídas y así no hace falta que lea yo tampoco prácticamente o sea que voy a tratar hablar poco vale así que perdonadme si no hablo mucho para encontrar partida espero que me salga el anteriormente era la way vamos a comenzar el capítulo 3 anteriormente en alan wake alis ha sido secuestrada solo puedo contárselo a mi agente barry es mi mejor amigo y me preocupa que no estés bien del azote el rescate es un manuscrito que en teoría escrito yo y que se hace real ante mí ha pasado tal y como estaba escrito en esa página tan oscuro solo he encontrado páginas sueltas quiero el manuscrito entero en dos días se cumple el plazo he encontrado las páginas del señor wake buena chica 3 rescate y cómo demonios pudo hacerse con el manuscrito no lo sé tendrá recursos ya te dije que fuiste duro con ella escucha he encontrado un montón de cosas interesantes mientras investigaba sí ya oímos hablar de él en unas notas estamos buscando a rose la camarera de la cafetería soy alan wake el escritor hoy en la radio que estaba de visita le enseñaré su caravana rose es una buena chica nunca se retrasa con el pago del alquiler como iba diciendo ay espérate digo que mal lo veo de cosas raras en el arte normal a ver este lugar es tremendo desapariciones muertes misteriosas estaba yendo por el el psc remote play ahora lo estoy viendo por la play ocurrió en coltron lake bueno no se equivoca señor los indios pensaban que el lago era una puerta al inframundo yo soy creyente pero no me verá comulgar con esas ruedas de molino sí vale el caso es que había una isla ahí propiedad de un tío llamado thomas se según algunos artículos que encontré sobre él era un escritor de renom sin embargo aunque busque no encontré ni un solo libro su sin embargo el volcán bajo el lago entró en erupción en 1976 se hundió con la isla vamos a echar un vistacito por aquí a ver si encontramos algo la carretilla asesina que se ha hecho daño y todo de verdad tío si es increíble estaba ahí por la mañana como si hubiera caído del cielo pero haría falta un tornado para levantar algo de ese tamaño hemos tenido mucha suerte de que no aplastara ninguna caravana y no están aquí los reporteros de la noticia macho nada que ha aparecido ahí un velero la cosa aún se pone mejor Barbara Jagger se ahogó en Coldron Lake una semana antes eran amantes en el pueblo utilizan a Jagger para asustar a los niños la arpía que acecha en la noche todas esas la vieja y de negro estoy llegando a lo mejor todos estos artículos los escribió Cynthia Weaver he preguntado por ahí y es esa vieja con las bolsas que conociste ¿qué? la señora de las bombillas puede ir desaliñada pero no es una vagabundo bueno el caso es que conocía tanto a Jagger como a Sein antes de que murieran y tuvo alguna clase de crisis nerviosa sígame no está lejos muy bien caballero esta es la caravana de Rowe ¿puedo preguntarle qué quiere de ella? solo queremos hablar con ella amigo vale vamos a preguntarle señorita Rose bienvenido a a oh dios señor Wade estoy tan contenta de recibirlo Rose ¿tiene mi manuscrito? oh oh sí ¿sí? pase por favor ¡eh! esto es muy bueno Rose ¿sí? el manuscrito lo necesito lo entiendo sé lo que necesita una musa que lo inspire me cago en Barry no tiene nada sí al al qué no Barry ¿qué? 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 viene a por ti bajo la piel de mi bárbara no tengo fuerzas para detenerla debes encender las luces prometí venir a visitarle y a su encantadora esposa debe terminar lo que ha empezado insisto debes encender las luces encienda la verdad vuelta al trabajo tenía una sensación de resaca solo la furia me hacía continuar ya no logro diferenciar la realidad del sueño está en la cama de de Sara es una anciana de luto es muy severa escribo cada vez más deprisa mi manuscrito tiene muchas correcciones la edición cada día es más agresiva y cada vez es más suyo y menos mío lo odio pero sé que tiene razón me promete que así podré salvar a Alice ella sabe más que yo de esto sobre el complejo sortilegio que intento realizar sobre este lugar ella ha trabajado con otro escritor en una situación parecida a la mía Thomas Sein parece que el género de la narración va cambiando se convierte en una historia de terror estoy cerca puedo sentirlo vale ostias como queda Barry faltaban menos de 12 horas para ver al secuestrador lo único que podía hacer era meter a Barry en el coche y pensar algo de camino Barry estaba inconsciente pesaba demasiado para llevarlo tienes razón merezco más dinero soy tan guapo bienvenido a lo dear diners que desea tomar café no lograba odiar a Rose algo la había usado para atraerme y la había marcado la segunda la pistola y la linterna habían desaparecido tenía que encontrar la forma de meter a Barry en el coche lo más rápido posible no había tiempo que perder vale vamos a ver esta paginita Randolph llama a la policía al señor Randolph le gustaba Rose su pequeña sonrisa como conservaba su dulzura a pesar del empeño de la vida por amargarla no era asunto suyo lo que hiciera en la caravana sin embargo esos extraños el novelista y el listillo de su compañero no parecían buena gente llevaban horas allí cualquier otro día ella ya estaría durmiendo cogió el teléfono y llamó a la oficina del sheriff vale voy al coche espérate a ver si sé llegar yo ahora al coche acabo de salir a tomar un poco de aire fresco y permitidme que os lo diga la atmósfera se está cargando en noches como esta me alegro especialmente de estar aquí hablando con vosotros y no en la cama cuando el tiempo se pone así no puedo pegar ojo no paro de enredarme en las sábanas o en pensamientos oscuros que acaban provocándome pesadillas me pasará solo a mí tal vez espero poder hacer que la noche sea más fácil para todos oyente estás en KBFFM epa soy Walter Snyder ¿qué piensas Walt? bueno no opino lo mismo pero vaya tampoco puedo dormir ¿sabe? he estado mirando por la ventana intentando buscarle un sentido a todo pero tampoco he estado bebiendo solo que suenas como un hombre con problemas salud una discusión con Danny ya sabes como es y luego tuve problemas con la ley ya sabes y estoy bueno bien algo así había oído si bueno ya sabes él tal es mi mejor amigo hoy me han dejado salir bajo fianza y ahora estoy aquí junto a la ventana solo ya sabes esperando pat pat noto algo en el aire esta noche estaba fuera observando el cielo sobre la emisora y pensaba lo mismo a que esperas Walt no se sabe va a pasar algo tengo que sabe creo que va a ser mejor que me vaya si Walt tal vez no gracias pat ah bueno buena suerte y ánimo vamos a hacer una pausa amigos este tiempo es realmente increíble ¿verdad? vale vámonos corre corre que luego viene el copi ya me han metido dos copis hoy joder tío quiero salir de la música que me van a meter un copi espera voy a quedar la vuelta por aquí tío pero no se por donde es hay que pasar por una otra vez la carretera asesina tío ¿puedo saltar ahí tío? ahora ahora elegidos cuidado que no te explotees ordenar el cartón ya veremos a ver ya veremos a ver lo que pasa es aquí ahora lo va a tener Nightingale solo Dios sabe lo que le hizo a esa pobre chica soy el agente Nightingale del FBI arriba esas manos Hemingway queda detenido como mueva un músculo le vacío el cargador en su puta cara ni se mueva este Frank King por poco por poco pero no pensaba faltar a la cita con el secuestrador déjelo señor Wayne vamos no lo haga más difícil vamos peinar la zona peinar la zona no lo haga no lo haga no lo haga deje de correr quieto eh muchachos los ojos bien abiertos va a intentar pasar por aquí oh mierda desplegado eh desplegado alto ya es que ha burlido chicos lo he perdido se ha ido vamos hay que cortarle el paso vale la hojita la presencia oscura duerme durante décadas la oscuridad que albergaba la piel de Barbara Jagger durmió inquieta en la oscuridad de su hogar y prisión estaba hambrienta dolorida soñaba con las noches de gloria cuando los versos del poeta la invocaron desde las profundidades para gustar del poder y la libertad durante un instante efímero y terrible las estrellas del rock la despertaron de nuevo de su profundo sueño cuando percibió al escritor en el transbordador abrió los ojos y el transbordador y el transbordador abrió los ojos 2 cuando empieza la movida la presencia soy un agente federal que persigue un objetivo si quiere discutir en mis métodos se le pina una fita quédese donde está agente Nightingame voy de camino, cambio y corto he tirado de una vez en cara por allí madre mía que bien el horror estaba en todas partes rodeándome los policías no podían hacer nada iban tras un escritor no tras un monstruo ¿es que ese escritor friki ha despachado a mis hombres? ¿está de broma? ¿usted lo ha visto? pero si lleva una chaqueta de pana cambio es el tío al que estamos persiguiendo ¿quién va a ser sino el yeti? cambio aún no lo sé no acostumbro a sacar conclusiones precipitadas al final todo suele torcerse y acaba estallándote en la cara cambio y corto he llevado una chaqueta de pana es inofensivo por llevar una chaqueta de pana es a correr ostia vale, habrá que ir allá arriba entonces no 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 Aquí James, Mulligan, Thornton, responde. Cambio. Aquí Thornton, James, hemos detenido a Willard y a Rose. No han opuesto resistencia. Eh, Mulligan, ¿qué estás? Venga, estaba... A Rose, sí, eso será antes. Rose. Vale, lo que sea. De todos modos, Rose está muy rara. Será mejor que traigas a Doc para que la vea también. Cambio. Recibido. Mejor que los traiga rápido. Eh, el federal quiere interrogar a Willard. Cambio. Ah, seguro que sí. Parece que tienen mucho en común. Mulligan, cambio y corto. Vale. Pues por aquí no era. Podía ver las luces de la emisora desde la distancia. Va. Había que ir ahí, es verdad. Imaginé que la torre de radiodifusión que se alzaba a lo lejos era de la emisora local. Me impareció. Quizás pudiera indicarme cómo llegar a la mina de carbón. Ah, mira, estoy fatal, eh. Todo resfriado, chaval. Vale, hay que dar cuidado que no tenemos luz. Vale. ¿Qué café más bueno? Vale. ¿Y cómo lo arreglo? Atear. Vale. Vale. Para la linterna. Vale. Tardé un poco en ver las ganas de la emisora. Eran un arma ideal en mi situación. Equipo 1, responde. Cambio. Granada de iluminación. Sí, esto es como las... Equipo 1, aquí la Sheriff Bricker. Informad, cambio. Equipo 2, responde. Necesito un... Por la pegada. Vamos, chicos, decidme algo. Contestad, cambio. No contestan ni Dios. Vámonos. ¡Vum! Hombre, la granada los mata. En un instante. Así me sale alguien más porque he perdido una granada con un tío. Es demasiado rápido. Trofeo ganado. ¡Au! ¡Au moriré por gilipollas! Lo que yo te diga. Bueno. Bueno. Justo, ¿eh? Me está guardando la granadita. ¡Gilipollas! Justo me está guardando la granada. Y me salen tres. ¡Sabrones! ¡Sabe! ¡Gilipollas! ¡Vamos! ¡B Youtuber! ¡O 알� audio! ¡Gilipollas! 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 el macho tío es que no me dejan correr madre mía juraría que esto era más fácil de esquivar antes tío las otras veces que juego vale no sé dónde me he metido tenemos otra llamada estás en kbf fm compact me qué piensas bueno también está cerca de aquí sabes qué está pasando no sé pero hay varios coches de policía un montón de sirenas un helicóptero que no deja de sobrevolar y creo que he oído disparos disparos así es como de pistola podrías averiguar qué ha ocurrido están al lado de casa y no dejan de dejar tiros siguen disparando no sería hace unos 10 15 minutos parece ser yopar como te lo digo no parecía cosa de broma pues sí mil llamaré a la policía de acuerdo os lo diré en cuanto tenga noticias vale gracias vale hay una página de arriba que bien vale rose tocada por la presencia oscura rose se perdió en un país de ensueño donde todo estaba pintado en gamas de gris y negro la anciana le había prometido que todos sus deseos se harían realidad que iba a convertirse en la musa de alan wake sonreía tan abiertamente que le dolía la cara vertió un bote de somníferos en el café en lo más profundo de su ser gritaba de terror vámonos él él 5 él 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 ¡Suscríbete! ¡Ah, estamos cerca! ¡Aguanta! ¿Dónde está? ¿Has aparecido? Esperaba que Maine me pudiese dejar un coche para ir a la mina. ¡Hola, Lorna! Bien, muchas gracias por tu compasivo punto de vista, Lorna. ¡Ah, esto sí que es una sorpresa! El famoso escritor Alan Wake acaba de entrar. Amigos, voy a ver si consigo entrevistar. Alan? Pase, señor Wake. ¡Ah, me alegro de que haya encontrado tiempo para esto! ¡Ya no tiene a dónde ir, Tom Brown! ¡Ya no tiene a dónde ir, Tom Brown! ¡No le haga daño! ¡Calma a todo el mundo! ¡Baje la pistola, todos somos amigos, ¿no? ¡Cálmese, Nightingale! ¡Lo tenemos! ¡Madre santa! ¡¿Qué coño le pasa?! ¡Hay civiles ahí dentro! ¡Hala! ¡A seguir huyendo! ¡Los crafts de pacotilla! ¡Los crafts de pacotilla! Nightingale en la emisora. Nightingale observó el oscuro bosque a través de la ventana rota del estudio. Se dio la vuelta con intención de marcharse, pero Main lo agarró del brazo. ¡Joven, casi me hiere! Uno no va pegando tiros de esta forma por ahí. ¿Qué le sucede? Nightingale se soltó y se fue. Su cara reflejaba el rubor de rabia y humillación. No puedo. No, no, pero tírate, tírate, tírate. Tírate, tírate. Vale, ya tenemos munición, pero ¿tenemos el arma o no? Tenemos la pistola. ¿Cómo cambio de granada a bengala? Ah, bengala es manteniéndola, ¿no? ¿O qué? Ah, no, eliges tú aquí, ¿no? Vale. No hay ningún motivo razonable para que hubiese luces de obra en ese uso. Parecía que les hubiese luces de obra en ese lugar para que alguien les diera uso. No hay ningún motivo razonable para que alguien les diera uso. No hay ningún motivo razonable para que alguien les diera uso. No hay ningún motivo razonable para que alguien les diera uso. No hay ningún motivo razonable para que alguien les diera uso. No hay ningún motivo razonable para que alguien les diera uso. No hay ningún motivo razonable para que alguien les diera uso. Vamos Por los 30, por los 30 Grande elige Muchas gracias, tío, por el apoyo Que es el number one Hijo de puta, tío Es que están en todos lados, cabrones Vale Sara es confía de Nightingale Y sus instintos le decían que la gente Nightingale era un gilipollas Apestaba y no era solo por la bebida barata Era la forma en que mostraba su placa Y su cargo Claro, Sara es la policía Por eso me he confundido antes ¿Qué era eso del accidente? ¿Dónde estaba su esposa? Y sobre todo ¿Por qué lo dejó irse? Él no respondería a sus preguntas Asunto federal Era todo lo que tenía que decir O sea, es como una versión La cobertura era terrible Pero no había sido lo único malo de la llamada Su voz sonaba mal Pero al menos me había llamado Un objeto poseído ataca wake La tubería se soltó sola De la estructura de acero del puente Envuelta en la oscuridad Flotaba en mitad del aire Retorciéndose con espasmos Al principio me costó comprender Qué estaba mirando Daba bandazos hacia mí Con una gran fuerza Me aparté de su camino Casi nada Cuando enfoqué la linterna hacia ella Se agitó con una furia oscura Antes de volver a abalanzarse sobre mí Veía adelante un puente de ferrocarril Y una especie de almacén En la otra orilla Esperaba poder encontrar un coche allí Hola, papá Uso respiración La oscuridad que me fechaba no dejaba de crecer Se hacía más fuerte Y devorándolo todo a su paso Qué diablo Se va a morir Olvidémonos de darle con la linternita Porque si no Dejamos la salida y ya está La oscuridad que me fechaba no dejaba de crecer Se hacía más fuerte Devorándolo todo a su paso ¡Suscríbete al canal! Vale, wakey la presencia oscura en la clínica. La presencia oscura estaba en la casa conmigo. ¡Hostia! Cuando era adolescente y empezaba a interesarme por la escritura, Stephen King había sido una fuente de inspiración para mí. Pensaba en todos los objetos inanimados que habían cobrado vida en sus libros. Nadie está nunca a salvo en una buena historia de terror, y menos el protagonista. Por eso son divertidas. Esta no lo era tanto. Nada nos una linterna mejorada. Quisiera serlo todo y se estaba acercando. Está bien. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Anoche se levanta? O sea Solemos dar por sentada nuestra existencia Inconscientes de que sólo una fina barrera de desesperado autoengaño La que nos separa de un enorme cosmos de locura y horror A menudo las estrellas se alinean En la noche se levanta El episodio de hoy, reunión familiar El periodista Alvin Derleth estudia las costumbres locales de una comunidad aislada de Nike Springs Pero nunca ni un éxito Hasta esta noche Me alegro de que hayan cambiado de opinión Costumbres antiguas, mitología local... A mi editor le encantan esas cosas Bueno, señor Derleth, no queremos ser vistos como animales de feria Pero usted ha demostrado tener propósitos serios No, soy serio, de verdad Actúen como de costumbre Los observaré sin molestarnos De hecho, pensé que podría ayudarnos Me temo que nos falta una persona Me dan ganas de jugar este remake La verdad es que yo lo había jugado varias veces ya, pero... Es un juego que nunca me acaso de jugarlo Como está tan bien guionizado, ¿no? Te entretiene... Te entretiene mucho Este tipo de ahí de novela policíaca, ¿no? Vamos, señor Derleth Ha complacido con creces a Nix y Pirpa Aquel que habita en la Parle Su cuerpo cogerá a sus mil retornos ¡No! ¡No! El Vampire Swanson te dio muchos bugs Pues no me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo No sé si lo terminé ese juego No terminé de engancharme, creo, ese juego Al final no lo terminé, creo Yep La presencia es fuera Takawake La oscuridad se levantó hacia mí Arrastrando todo cuanto no estaba pegado al suelo hacia sus profundidades Tirándome de la ropa Vi la bengala que había dejado el secuestrador Y me lancé hacia ella al notar que mis pies tocaban el aire La oscuridad me abrazó con la fuerza de un tornado Conseguí encender la bengala La oscuridad rugió y me expulsó Caí hacia las aguas oscuras del lago que se extendían abajo A lo lejos Yo quiero recordar que tuvo algún bug, me parece Pero no lo recuerdo bien, ¿eh? No te lo puedo asegurar Me viene Esto en modo pesadilla me costó un cojón y medio, gente ¡Puede! ¡Gracias! 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 es que es difícil esto hay que estar pendiente de todo ahora no puedo coger nada si estoy aquí vale de puta que es tío eh es que el cabrón va por ti tío no sabes para dónde tirar no voy a ir a abrir primero ya está no de macho hay que no voy a ir que prendo Vaño, dejad de coger eso Puta Ah, bueno, lo de la máxima Creo que lo puedes matar Esto de puta Ya se me ha cerrado la puerta ahí Ahí está, heavy metal Había un trofé para este Vale Es opcional Porque ya tú abres la puerta y te vas Voy a coger el coche este Vale Nunca me había alegrado tanto de ver el amanecer Tenía que llegar a la mina de carbón en un par de horas La mina de carbón no quedaba lejos Hoy me reuniría con el secuestrador Y me entregaría a Alice No le iba a dejar elección Quien se ahoga se aferra a un clavo ardiendo Vale Estaba andando, ¿no? Vamos a dejar que se canse Ah, aguanta, ¿eh? Ah, ¿no para? Que paraba, ¿no? A lo mejor si paro yo ahora se queda cansado Ah, pero yo creía que llegaba a un punto En que se paraba completamente A lo mejor es porque ahora no hay enemigos Ah, aguanta, ¿no? 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 Gracias. Es que iban a sacar una segunda parte. Eh, sí, sí. El viernes. ¿No os he oído hablar nada? Ah. Una pinta brutal. Una pinta brutal. Vamos, al. Respira hondo. Respira, 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 respira. Soy Padmein y estáis escuchando KBF FM Perdonadme por dejaros anoche con aquel incesante bucle musical, pero me arrestaron Veréis, me topé con un pez gordo del FBI de gatillo fácil al que no le vendrían nada mal unas clases de modales y unas cuantas patadas en el culo, aunque no en este orden Sé que no estoy siendo muy informativo y os pido disculpas La verdad es que debería callarme, pero estoy muy molesto porque hay gente a la que no deberían darle una placa Me alegro de que la Sherry Bricker estuviera ahí para poner las cosas en su sitio Y si cierta persona a la que vi anoche me está escuchando, le pido perdón por haberlo metido en un lío por ser un bocazas Estoy seguro de que no eres el malo de esta peli, ve con Dios chaval, espero que sepas lo que haces Y ahora, cambiando de tema, voy a hablar con el Dr. Nelson toda la mañana, pero antes, un poco de música Ahora, hasta luego ¿Está por allí o por aquí? Por el otro lado, ¿no? Por aquí no parece que podamos rodear ¿Fofo a ti el Sherlock Chapter 1? Te había gustado bastante, creo Sí Es un poco de problema de rendimiento Pues no sé, supongo que ya vaya, esté bien optimizado, ¿no? Pero está bien Porque ahora sí, un poquito mundo abierto y tal Iba cogiendo misiones secundarias O sea, casos secundarios, casos principales Está guay Tenías que hacerte ahí con el arte del disfraz y todo el rollo Hostia, no sé por dónde es tú Está perdido Está por arriba, ¿no? del puente Por aquí, ¿no? Lo podríamos haber ido en coche Nos damos un paseo ¿Vale? del puente 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 a vistas tenemos que abrir el coche han bajado a 15 euros con los DLCs y todo los DLCs no los jugué yo creo a misiones extras y tal en Steam como se nota que fuma que aguanta solo 50 metros de sprint pobrecito tú no aguantarías en menos en Xbox Xbox bienvenidos de nuevo a KBF FM espero que os haya gustado este tema Doc, hablabas sobre la vida y sobre encontrar a esa persona especial esa alma gemela bueno, tú hablabas de esas cosas yo decía que no me lo trago bueno, se me hace extraño la verdad siempre te tuve por un romántico a otra ahí me has pillado pero soy de los que piensan que el amor está donde lo buscan y hay que buscar a conciencia está claro pero esa idea de que hay alguien especial para ti y que si pierdes la oportunidad se acabó para siempre y te quedas incompleto que deprimente hasta diría que es pueril hay muchos peces en el mar parece que nuestro amigo el pescador tiene un símil pesquero para todo ¿no te parece que eso que dices es un poco duro? que va lo que digo es que las posibilidades de conectar con alguien no se limitan a un encuentro aleatorio ¿qué va a ser eso duro? ya bueno supongo que es una forma alegre de verlo pero te contaré algo personal claro bueno no es que no esté de acuerdo contigo pero no me encaja con lo que siento lo que he sentido por una persona porque ella era única lo era y dejé que se fuera alejando de mí tal vez no lo puse todo de mi parte no sé pero desde entonces y fue hace mucho tiempo pero desde entonces no he encontrado a nadie como ella no digo que siga pensando en ella o que no haya pasado página me gusta mi vida no me he quedado en el pasado pero echo de menos como me completaba con el corazón no hay quien discuta Pat lo siento amigos anoche tuve una experiencia inquietante y digamos que me ha revuelto ciertos recuerdos oh vale vámonos seguimos por aquí me mato ¿no? por aquí también ahora hay que dar un rodeo a coger el coche esto lo voy a dar me mandaron mensaje el otro día estaba rebajado el chapter one el normal creo el otro día el otro día no 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 Ya era. una paginita mod en el transbordador para mod espiar al novelista en el transbordador había sido decepcionante su jefe había descrito a wake como alguien excepcional pero a él no le había impresionado sin embargo no sé en cuanto está en el stand no lo miro no estará ahora en el stand una pelea pero no tuvo éxito con todo esperaba tener la oportunidad de ver si el escritor tenía agallas se lo merecía pague programas de radio 9 de 11 9 de 11 hay que esperar a que termine tío o es que ya lo he encontrado no hace falta darle otra vez tío por culo hablaba sobre la vida y sobre encontrar a esa persona especial es alma gemela bueno tú hablabas de esas cosas yo decía que no me lo trago bueno no te ases no te ases bolas bueno lo que no te ases así lo que te ases El manuscrito 39106 Ahora sí que se ha parado Me las ha dado por leídas Vale, así nos matan No hace falta que luego pillemos Ahí estaba en la mina ya La mina de carbón Aquí tenéis un poquito de historia De la mina de carbón Que no lo voy a leer, ¿vale? Ajeída, manuscrito Sara en la emisora Vale, muchas gracias Lapsus, tío Aprovecha la comida Yo creo que voy a hacerme Solo un episodio Y luego voy a comer Tiene la mirada enferma Créeme Busca a Wade por una razón Y seguro que no es buena No quería salir al exterior La poli debía de andar buscándome El sol de mediodía Había convertido aquello En una sauna Transcurría el día Varias imágenes Cruzaron por mi mente Pensaba en cómo torturaría Al secuestrador Para recuperar a Alice O las cosas horribles Que éste podría haberle hecho Me la imaginé muerta No tenía forma de saber Si estaba viva Me desquiciaba Tranquilo, Alan Seguía adelante Movido por una fe ciega Pero era una pérdida de tiempo El muy cabrón No llegó a aparecer La juego ¿Dónde demonios está? Cambio de planes ¿Sabe dónde está mi rock peak? Es esa gran montaña Al norte de su posición Sigue el camino Que va desde la mina No tiene pérdida En el cerro Hay un mirador Lo estaré esperando allí Estoy harto De que me mande De aquí para allá Para ver a su mujer con vida Porque entonces Será mejor que mida sus palabras ¿Lo he entendido? Quiero hablar con Alice Sí Y yo quiero el manuscrito No me haga esperar Wake ¿Hola? ¿Hola? ¡Aaah! Voy a matarlo Tenía que llegar hasta mi rock peak ¿Hola? Tal vez más cerca que nunca ¿No es por aquí? Vamos por ahí dentro Tomás Zayn enamorado de Bárbara Jägger Cuando Tomás Zayn se enamoró de Bárbara Jägger Todo ocurrió rápidamente Ella era joven Vibrante Bella y llena de vida Él nunca había sido un hombre muy feliz Sin esfuerzo aparente Ella lo cambió por completo Zayn se sintió bien por primera vez en su vida Todo cuanto ella hacía Era otra pieza de un rompecabezas Que él no sabía incompleto Y lo mejor de todo Era que hacía que las palabras fluyesen fuertes y agudas Era su musa ¡Ah! 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 Voy a botar. La granada de iluminación. Va a pasar, coño. 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 Vale. Bien. Vale. 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 ¡Suscríbete! ¡Cabrones! ¡Qué cabrones, tío! El ruido de la furia. Estás explotando tarde, tío. Estás explotando tarde la granada, tío. ¡Labrón! ¡Madre mía, chaval! ¡Suscríbete! ¡Vale! ¡Vale! ¡Bien! Hay que desinclanar, pero bien. ¡Oh, la madre que lo vaya a este! ¡Montos ahí, tío! ¡Bien! No confiesen en la oscuridad. En nadie de la oscuridad. La moraleja de este juego es que no salgas nunca de casa sin una linterna, ¿cierto? Y con una bolsa llena de pilas. Vale, wey tocado por la presencia oscura. Algunos de los poseídos conservaban el eco de sus identidades pasadas, pero no eran más que el reflejo nervioso del tejido muerto. No quedaba sino un cascarón cubierto y repleto de oscuridad. En la mayoría de los casos, las marionetas servían bien a los propósitos de la presencia oscura. Pero para los casos más complejos como el del novelista no bastaba, precisaba su mente. En lugar de poseerlo, se contentó con rozarlo. Bueno, y está recargable. Ya tendrías que llevarte el cable y que luego haya corriente. Sigue por aquí. Ahí detrás hay cosas. Hay que abrir la puerta esta. ¿Sería? Vale, vale. Pensaba que... El hada. No, 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 no. Mierda, tío. Mierda, mierda, mierda. Mierda, mierda. Mierda, 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 mierda. Mierda, mierda, mierda. Mierda, mierda, mierda. Ya es que a ti no tiene, cabrón. Mierda, mierda, mierda. Venga, va. Ya está. ¡Ah! Joder, puntera tiene Esto algo brillar A ver, Wacky Barry en el calaboz Miraba por los barrotes de la celda Barry estaba detrás de mí balanceándose sobre los pies Parecía tan enfermo como yo El agente Nightingale estaba del otro lado de los barrotes Con la Sheriff Bicker Tenía un montón de páginas del manuscrito en la mano Parecía desquiciado Por fin es mío Stephen King Aquí están todas las pruebas Están esas de estilo Dinamo Con la palanquita También es una opción ¡Adiós! 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 vale será por allí supongo voy a echar un vistazo aquí arriba hay un termo ahí me caigo me caigo me caí ven aquí hay un tesoro ahí tenemos unas granadas ay que bien pues ala más no tenía un plan concreto iba a entregarle al secuestrador todas las páginas del manuscrito que tenía a cambio de alis si no le bastaba le pondría una pistola en la cara y le obligaría a hablar a ver escopeta por la chimaza ahí está ah ¡Suscríbete al canal! 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 ostias me ha reventado vivo era la granada pero no funcionó a la marcha bueno vámonos porque si no vamos a ver qué pesadilla ay qué bien qué guay todo a vale, caballero de hierro ahí está la llave todo lo que no es escribir se ha vuelto imposible me siento enfermo he conseguido bajar al piso de abajo hay una caja de zapatos llena de papeles y libros de Tom Hase me cuesta centrarme, pero he conseguido leer parte de ellos es un buen poeta escribe sobre musas y creadores que invocan cosas fabulosas de un lago mágico y usan su poder para dar forma al mundo un reino de dioses, sueños y demonios cosas oscuras que aguardan el momento de escapar disfrazados bajo la piel de personas Zane escribe sobre sí mismo su novia ha sido poseída por una presencia oscura y cada vez tiene más miedo del lago cree que el lago es un espejo que se abre al inmenso vacío del cielo nocturno donde aguarda una presencia propia de los relatos de Lovecraft me arrastré hasta arriba usar estas cosas en mi historia suenan creíbles, encajan ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vale, calculo que sea por aquí, ¿no? Aquí abajo había unos túneles. Gracias. 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 Vamos a verlo. Ahí va, bueno. Vale. All right. All right. ¡Gracias! 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 Aquí, ¿no? Vuelvo a subirme aquí ahora, porque antes no podía subir. ¡Gracias! 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 ¿Por arriba o por abajo, tío? ¡Qué puta idea! Hemos puesto observaciones Era por arriba Digo ya ¿Qué te pasa, cariño? ¿Qué te pasa, Ciri? ¿Qué te pasa? Ah, es teleférico Ah, pues es por aquí Vamos a ver ¿Qué hay arriba? ¿Qué hay arriba? Una notita Vale, Thor golpea a la enfermera Sinclair Los relámpagos resplandecían del otro lado de las ventanas de la clínica de Cauldron Lake Thor Anderson se reía blandiendo el martillo de acero La enfermera Sinclair trataba sin éxito de calmarlo Thor sonreía con locura y gritaba Este es mi martillo, tome un regalito de Mjolnir, joven Descargó el martillo con todas sus fuerzas sobre la cabeza de Sinclair Volvemos a estar de gira, nena Puto perturbada ¡Viva! 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 ¡Ah, está! ¡Ah, está! ¡Ah, está! ¡Ah, está! ¡Vamos a cambiar la arma! cabrón joder 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Seguimos Otra ley ¿Qué pasa? 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 ¿Ha caído? Creo que se ha caído Se cayó Aquí el tesoro Allí Por aquí Por aquí Por aquí Mott en Coldron Lake Mott había inspeccionado Mott había inspeccionado todas las cabañas de alquiler desde aquí No había rastro de los wake Ya había oscurecido cuando encontró su coche al final de la carretera de Coldron Lake No tenía sentido Tenían que haberse equivocado de camino Pero tampoco había señales de ellos y el coche ya llevaba horas allí Frustrado Mott se quedó al pie de los restos podridos de la pasarela que antaño llevaba a Diversile Antes de que desapareciera bajo las olas su jefe no se iba a alegrar Samсть ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa kas que los demás Se quebró Se quebró Son Ma Me ¿Para qué? ¿Por aquí? La casa en ruinas. Tom, 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 tom. BW y TZ. Tomas Tain. Y la otra, ¿no? La... Ahora el nombre de la tía. Hola, conmigo en televisión. ¿Escribiste esto? De hecho, de menos Tom. Bueno, y aquí abajo ni nada más ¿No puedo subir? ¿Tiene que haber una puerta o algo? Espérate, no la veo A la escalera No, que quede de ella No, que quede de ella No, que quede de ella No, 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 no Ahí va, tío, no he visto al otro No me fastidies ¿Cuántos hay, tío? Lanzar a nada, gente No hay nada. Ya, está la. Atravesa las ruinas, voy a dar puesta observación de mi rockpeak Otra notita Wake se desperta en la flecha Intenté aferrarme a Alice, pero su forma se desvaneció Estaba perdiendo el control En su lugar estaba el Dr. Harmon Quería pegarle, pero no tenía fuerza en los brazos El Dr. sonreía, trataba de reconfortarme Lo odié por ello He tenido que administrarle un sedante No se resista Ha pasado por una mala experiencia Ahora es importante que se calme No queremos que tenga otro brote Es usted mi paciente, en mi clínica, ya desde hace tiempo Lo típico, ¿no? Se le desdobla la personalidad Y resulta que estaba ahí Un mes ahí metido en la clínica, ¿no? ¡Eh! ¡Estoy aquí! ¡Ya voy! ¡No! ¡Aparte! Lo siento No, por favor, señora El jefe no sabía con quién se las veía Yo tampoco Lo juro, no lo sabía No tenemos a su mujer No sabemos dónde está ¡Nosotros! ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! Y me voy a salir de aquí Porque si no me voy a meter copyright Así que Espero que os haya gustado este tercer capítulo de Alan Wake Remasterizado Y mañana seguiremos Bueno, no sé Porque a lo mejor esta serie la subo toda de golpe, ¿sabes? Conforme tenga todos los capítulos, lo subo Porque quiero que la gente a lo mejor Recuerde un poco la historia de Alan Wake Antes de Alan Wake 2 Pues eso Un besazo Y hasta mañana Chao, chao O hasta el siguiente capítulo Gracias